Cuando yo soñaba, mi volar lojano, ha chocado con pie, he chocado con mano. Cuando te espiré, cuando te quede, pero no lo debo, que yo sacerlo, es pensado y lleno. Cuando yo soñaba, mi volar lojano, ha chocado con pie, he chocado con pie, he chocado con pie, he chocado con pie, he chocado con pie. Cuando yo soñaba, mi volar lojano, ha chocado con pie, he 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 chocado con pie. Cuando yo soñaba, mi volar lojano, ha chocado con pie, he chocado con pie, he chocado con pie. Cuando yo soñaba, mi volar lojano, ha chocado con pie, he 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 chocado con pie. Cuando yo soñaba, mi volar lojano, ha chocado con pie, he 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 chocado con pie. ¡Gracias!